buenos días amigos de youtube he salido de aranjuel he salido de aranjuel y a donde me encuentro pues me cogí en un autobús y me he venido a conocer chinchón estoy en chinchón ni más ni menos que el chinchón voy a darle algo y os voy a mostrar en las callecitas de chinchón bueno allá al fondo veis detrás de mí ya una de las callecitas de chinchón me doy la vuelta y le doy al botoncito y mirad que callecitas viene chinchón habéis venido a chinchón alguna vez conoceis chinchón mirad hay que conocer indudablemente los pueblecitos que nos rodean me dirijo hacia la plaza del centro ahora me dirijo hacia el centro y es donde está la famosa plaza de chinchón donde se ha quedado en películas y demás chinchón chinchón pierna de vinos y de toros aquí vienen muchos los oredos también mirad me encuentro mirad los acos del pueblo mirad el nombre de la calle esta David Ortiz de Zara y es la calle esta para ir al centro de donde está la plaza la típica plaza de ahí de chinchón por allí si, mira, ve no, es grabo, eh es grabo, no puedo grabar vale, vale es para mi canal de YouTube ah, ¿qué ves tú ves? bueno, tengo seis suscriptores nada más ¿cuántos? seis ¿cómo te llamas? porque estoy en directivo si, me llamo Alicia CC66 y vivo en Adalcues vale, y ahora estoy en directivo ¿ya lo has localizado? si pero a los menores no puedo grabar a los niños, ellos no puedo grabar vale, vale, yo tengo quince años ya, pero no, pero no se puede tú tiras todo para abajo así así para abajo y en vez de girar tiras todo recto, todo recto todo recto y te va a salir y luego tú tiras todo recto por las piedras y por todo y una cuesta para abajo, ¿no? ah y luego te va a salir entre los pinzas y en frente un mar y pues tiras preguntas ahí ¿dónde está la plaza? y ya tiras para abajo y ya está la plaza la famosa plaza de chinchón vale, gracias, guapo ah ¿alcues lo conoces? ¿eh? ¿alcues? sí es muy bonito tengo familia ¿ah, sí? ¿alcues? sí vale, pues nada muchas gracias que te vaya bien de YouTube jajaja a ver si me hago millonaria de YouTube, ¿eh? jajaja es muy difícil ¿qué? es muy difícil lo de YouTube ya vale, adiós mira mira las callecitas típicas de chinchón qué bonito bueno pues ya he salido un poco de aranjuez jajaja ya he salido un poquitín de aranjuez a ver si esto va marchando un poco la cosa y nos podemos mover un poco más hay, aquí hay unas bodegas mirad, mirad bodegas del Nero unas bodegas un nada en 1870 una ahí claro que la zona esta es la zona del vino es la zona del vino es la zona del vino de la comunidad de Madrid Chinchón Olmenar de Eja Villaconejos Admite el pueblo de Admite es la zona de los vinos pues manita del chaval pero ya ahora voy a volver a la vez es alejías más bonitas mirad, mirad y luego lo bueno es el segundo día mirad me son higiones huevas del murciélago mirad las alejías enpedradas señora para ir a la plaza de Chinchón la del pueblo por allá todo para abajo cuando se llama escena la mano izquierda vale gracias qué bonito qué bonito Chinchón y luego eso estoy teniendo haciendo un día mirar ahí de Gabriel Galán es esta pues nada ha pasado el el domingo las callecinas empedradas no hablo muy alto pues ahora hay gente por aquí bueno mirad los hogares de pueblo mirad mirad ya ah ya veo donde pone la indicación para ir a la plaza no tiene perdida mirad con esta hallecita por ahí se va a la calle mayor a la plaza mayor de chinchón lo pone ahí bueno ahora parejo yo le he dado al botoncito sin querer bueno me voy a grabar loco y paseando paseando por chinchón paseando voy por chinchón cuando me quedo parada y no hablo pues le pasa a gente y claro no voy a ir hablando paseando voy por la calle de chinchón ole quien me iba a decir a mi hace tres años cuando vivía en madrid que yo iba a venir a pasear a chinchón quien me lo iba a decir cuando yo vivía en madrid cuando hablaban de chinchón que yo decía uy chinchón o lo veo lejos está y ahora lo tengo a un paso ahora lo tengo a un paso uy me parece me va a gustar mucho lo que voy a ver ahora lo tengo a un pasillo de alfuel por ahí no se puede venir con cajones por ahí difícilmente andar con cajones bueno llegará un momento para ver el vídeo para grabar otro en la plaza anda se vende un piso justo al ladito de la plaza bueno voy a parar ahí este vídeo si os ha gustado mi vídeo de excursión de excursión chinchón suscribiros a mi canal y darme muchos like 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 adiós amores un piso a mi así lo lo no